Hace algunos años, unos contactos me recomendaron ver los videos de una investigadora ecuatoriana llamada Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor. Y debo admitir que en un principio me emocioné bastante con lo que ella decía. Incluso ya la estaba citando como fuente en el libro que estaba escribiendo. No sabrán que yo he escrito un libro. Un cu el secreto de los incas. Bien, porque como muchos que habrán visto sus videos, asumí que ella estaba sacando cara por la cultura andina. Que estaba intentando demostrar que la cultura surgió aquí en preamérica. Pero sucede que luego de oír detenidamente sus palabras, comencé a notar que algo no cuadraba. Ella repetía constantemente las palabras India, Veda, Sindú, Brahmanes, Ramayana, Mahabharata, Tíbet, Budista, Karamaya, Tanka, Sassuramaya, Veda, etc. Entonces eso se me hizo muy extraño. Así que comencé a revisar video por video. Y descubrí varias contradicciones en sus discursos, en donde ella indirectamente daba a entender que la cultura preamericana tuvo su origen en Asia, o sea, el Tíbet y la India. Y comencé a revisar los comentarios del YouTube, para ver si alguien más se había fijado en esto. Pero casi todos los comentarios eran de elogios hacia ella y a su trabajo. Así que fui uno de los pocos que cuestionaba sus afirmaciones. Y en vez de darme la razón, varios salieron a defenderla y comenzaron a criticarme, a insultarme, me dijeron de todo. Y bueno, pasado el tiempo, cuando me hice youtuber, varios de mis seguidores me volvieron a recomendar ver sus videos. Y yo les explicaba mi opinión sobre ella. Y sí, me logré convencer a varios sobre mi suposición. Ahora, aunque en algunos de mis videos ya he dado mi opinión sobre ella, aún no me animaba a encararla directamente, porque no estaba 100% seguro. Y porque si ya me criticaba en los comentarios, si hacía un video, pues iba a ser mucho peor. Aunque sí, lo intenté una vez. En un directo en el canal de Amelia Apoy, en donde sé que no me preparé lo suficiente, pero pude ver la reacción de la gente. Casi todos me insultaban, por supuestamente hablar mal de Ruth Rodríguez. Así que le pedí a Amelia que borrara el video. Esperando poder hacer otro, pero no se lo volví a pedir. Pero con esa experiencia comprendí que difícilmente me creerían, si solo yo hablaba de lo que creía que ella estaba diciendo. Por eso es que desde hace varias semanas me he pasado horas revisando varias de sus conferencias en YouTube. Y he logrado armar un compilado donde verán que ella misma dice las cosas que yo siempre les he dicho y que muchos no querían creerme. En estos videos verán que ella da a entender que la ciencia, religión, cosmogonía, cronología, astronomía, lenguas de preamérica son de origen asiático, específicamente de la India. Pero primero quiero aclarar que este material lo estoy haciendo con la intención de que ella aclare su posición sobre los preamericanos. Así que no se salgan con que la ataco por ser ecuatoriana o mujer. Aquí yo solo la estoy atacando intelectualmente. Yo no tengo nada en contra de Ecuador. Incluso tengo una buena amiga ecuatoriana que espero pronto se vuelva mi cuñada. Y con la que he aprendido bastante sobre la cultura del Ecuador. Pero bueno, ya que tanto decía que los peruanos y ecuatorianos no investigamos, pues ahora yo, como peruano, y que varios de mis seguidores son testigos de que he investigado a fondo la cultura indina, voy a cuestionar duramente sus investigaciones. En fin. Estoy tratando de hacer lo más claro y educado posible. Para que no me malinterpreten. Y se convenzan de lo que Ruth Rodríguez Sotomayor está haciendo con sus investigaciones. Es perjudicar a la cultura, a la historia y a la cosmovisión de los preamericanos. Así que, comencemos con los videos. Los nombres de las culturas ecuatorianas son vocablos del sánscrito. Los nombres de las culturas de Ecuador y de varios lugares de América del Sur son vocablos del sánscrito. En el Ecuador, los nombres de las culturas aborígenes y de otros países de América son vocablos del sánscrito. Yo descubrí que en el Ecuador muchas culturas tenían nombres védicos, o sea, del sánscrito. Yo descubrí que había nombres en el Ecuador que son vocablos del sánscrito, de los nombres nativos, ya sea topónimos o antropónimos. Y también en el Perú. Descubrí que existen nombres de las culturas aborígenes que son vocablos del sánscrito. Al decir eso, está afirmando que la toponimia preamericana no se originó en América, sino en la India. Y que los fundadores de las culturas preamericanas fueron hindúes, no nativos preamericanos. También con eso se niega que los preamericanos hayan podido salir de América. Al estudiar los Vedas, también descubrí que el Runasimi es el sánscrito primigenio, el sánscrito aglutinante. Con eso intenta justificar que la toponimia preamericana provenga del sánscrito. Pero, o sea, los preamericanos hablaban sánscrito. Con eso solo estaba afirmando que los hindúes llegaron a Sudamérica, fundaron ciudades y que trajeron su cultura. Y que ni siquiera el idioma preamericano es nativo de América. Encontré otra obra también que vino a certificar eso, la obra del doctor Henry Girguá. Con una obra de un erudito argentino del año 1901, que se llama el doctor Henry Girguá. El doctor Girguá. El doctor Girguá. Henry Girguá. Henry Girguá, que era lingüista. Si se fijaron, dice el nombre del autor, el año y el lugar de publicación del libro. Pero en ningún momento dice el nombre del libro. Y que hizo un trabajo comparativo entre el sánscrito de la India y el runasimi. Presenta los paralelismos con el sánscrito. Estudió la fonética del sánscrito y del runasimi, o quechua. Había estudiado la fonética de la lengua runasimi y del sánscrito de forma comparativa. Comparativo del sánscrito y del runasimi. ¿Qué hay entre la fonética del runasimi y del sánscrito? Al leerlo, descubrí que es una verdad media que el autor haya comparado la fonética del quechua con el sánscrito. Eso lo muestra en un par de similitudes lingüísticas que no son muy convincentes. Y eso de que el quechua es trivocálico es discutible. Porque hay gente que dice que tiene tres, otros que tiene cinco y hasta siete vocales. Pero ese es otro tema. Y él demuestra con pruebas que el runasimi es el sánscrito aglutinante, el sánscrito primigenio. El binomio runasimi-aymara son el sánscrito primigenio, el sánscrito aglutinante. Anterior al sánscrito se derivan del sánscrito primigenio, o sánscrito aglutinante. El runasimi es el sánscrito aglutinante, o sea, el sánscrito primigenio. De que se trata del mismo sánscrito, su primer estadio aglutinante. Dice que es el sánscrito aglutinante que se encontraba cristalizado en Preamérica. Además, hay letras del sánscrito que no existen en el runasimi, como la B grande, la B chica, la G, la D. Entonces, difícilmente el quechua, runasimi y aymara podrían ser el sánscrito primigenio. Ahora, en internet figura una página donde se puede leer este libro. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que lo puedan revisar ustedes mismos. Y se llama En lo oculto entre los aborígenes de la América del Sur, los quichuas, raza ariana, Barcelona, 1901. Este autor, en el capítulo final, que se llama Conclusiones, afirma lo siguiente. En todo, lengua, costumbres, religiones, ciencia, oculto, el número de pruebas que hemos acumulado en defensa de nuestra tesis, establece claramente la similitud que existe entre el quichua y el sánscrito, e idiomas afines entre la religión y el oculto que practicaban los pueblos que componían el imperio de los incas, y la religión y el oculto peculiares a las razas arianas y pelásquicas. Este cúmulo de pruebas nos permite afirmar que el origen ariano de la raza quichua llegada a América en la época probable en que la Lemuria o cualquier otra tierra unía los dos continentes actuales o, a lo menos lo suficiente para facilitar la emigración en las épocas lejanas en que el sánscrito se hallaba en el periodo aglutinante. Ahora, ¿será por eso que Ruth Rodríguez nunca menciona el nombre del libro? Estaré de acuerdo con que los quichua son de raza ariana, o sea, de raza hindú. Esto, a mi parecer, desacredita su posición sobre que los afroamericanos son la raza madre de la humanidad, icona de la civilización. Otra obra que viene a autentificar mi trabajo. El Runa Simi viene a ser la lengua madre de las lenguas euroasiáticas. Es la obra de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, una italiana que es la creadora de la ciencia léxico-genética. De la doctora Natalia Rossi de Tarifi. América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes, publicada en Venezuela en 1969. Ella escribe una obra muy erudita que se llama América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Entonces ella dice que esa lengua de la que se derivan las lenguas euroasiáticas es el Aymara Runacil. Lo que dice es una verdad a medias. Gracias a que un contacto de Colombia llamado Alejo Domínguez me envió una versión digital de este libro. Yo pude leerlo e incluso hice un video sobre este libro. Y en ninguna parte dice que el binomio Aymara Runacil sea el sánscrito aglutinante o primigenio. Lo que dice este libro es que el quechua Aymara son la lengua que originó al etrusco y de este recién surgen los idiomas euroasiáticos, entre ellos el sánscrito. Además Natalia Rossi interpreta los términos bélicos a partir del Runacil Meymar, no al revés, como si lo hace Ruth Rodríguez. Después, hacia el 2009, encontré otra obra, Gran Emeterio Villamil de Rada. Este señor boliviano, el doctor Emeterio Villamil de Rada. Ahí es del año 1888. Que conoció y habló más de 40 lenguas. Y él escribió una obra que se llama La Lengua de Adán. Que él demuestra que la lengua Aymara Runacil es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas. Él había descubierto ya en el 1888 que la lengua Aymara Runacil es el sánscrito primigenio, el sánscrito aglutinante. Yo también tengo ese libro y lo he leído. Y en ninguna parte dice que la Aymara Runacil sea el sánscrito primigenio o el sánscrito aglutinante. Solo dice que el quechua es como la hija de la Aymara, o sea que se originó de este idioma. Y que la Aymara es la lengua madre de varias lenguas del planeta. Además, aclara que el griego no se originó del sánscrito, sino que ambos surgen de un idioma desconocido, que sería el Aymara. Además, Bellamil hace todo lo contrario que lo que hace Ruth. Él busca toponimia Aymara en varios países extranjeros e interpreta términos míticos a partir de la Aymara. Y al estudiar yo los nombres nativos de las culturas andinas, puedo demostrar que hay migraciones de sur a norte, porque desde los Andes se irradia la sabiduría hacia el norte del continente, y las migraciones hacia las cuatro regiones del planeta. Nadie se preocupa de revitalizar los nombres nativos, por eso dicen puruguay, puruguayes, son purus, que son descendientes del linaje del rey Yayati, que se menciona en los Vedas. Revitalizar sí, pero no con ayuda del sánscrito. O sea, los puruguayes que están en Ancash, Lima, Huánuco y Ecuador, son hijos de un rey hindú. ¿Y qué pasó con la etimología nativa de puru, que cerro y guay grande? La raza Huara, con su lengua Huara, que ahora se llama Guaraní, porque están deformados los nombres nativos. ¿Por qué dice que está deformado? Si Guaraní es una palabra quechua que significa constelación. El mismo nombre Paracas significa par, más allá, fuera de infinito. Kas significa en sánscrito también. ¿Por qué mejor no interpreta la palabra Paracas a partir del quechua? No, dicen que proviene de paraaco, lluvia de arena, en referencia a las tormentas de arena. Los Pan, Pan-Nahuas o Nagas, como les llaman en la India, que es lo mismo. Nagas viene a ser lo que es chanchanes, que es serpientes. Son lo mismo. O sea, la ciudadela de Chan-Chan, que fue construida por los Chimú y que está en Trujillo, es una ciudad de los Naga. ¿Y qué pasó con la traducción del muchic Chan-Chan, que significa sol, sol? Porque Pampá, con M, es el nombre de un río sagrado de la India, que existe un río gemelo con el mismo nombre en el Perú. ¿Río gemelo de la India? ¿Por qué mejor no dice que el río de la India es un río gemelo del Perú? Chiris eran los reyes de Quito, del reino de los Quito. Al invertir la palabra se lee rishis, que son los sabios de la India. O sea, los rishis de la India fueron los reyes de Quito. Del Ecuador de la costa, que ahora también se llama Manaví. Pero no es Manaví, es Manaví. Madaví, que en sánscrito significa el nombre de la diosa de la tierra. ¿Y qué pasó con Pachamama? De los que fundaron el Tíbet, que son los campas. Son los campas del Gran Pajonal. No va a estallar similitudes toponímicas, también se tiene que justificar por qué existe esa palabra ahí. De los fundadores del Tíbet, que son los campas. Yo he descubierto que todavía existen en el Gran Pajonal del Perú. Y por cierto, no se les hace extraño que los campas de la selva se hayan ido a vivir a las montañas nevadas del Tíbet. Los Kasha, que son los mongoles, que salen del reino de los Quito. Los Kasha se mencionan en el Simal Bhagavatam que son los mongoles. Y el abuelo se llama Kasha. Y el nombre del abuelo de Atahualpa es Kasha. O sea, el abuelo de Atahualpa era de Mongolia. De la reina Pacha, que Pacha significa cálculo astronómico del tiempo en el sánscrito. Es la princesa que es madre de Atahualpa. ¿Y por qué no menciona que esa palabra se parece al quechua Pacha? Que es tiempo y espacio. Pero específicamente, Pacha en quechua es cascada. Ahora sí, ya dice que puede encontrar toponimia sánscrita en preamérica. Entonces yo puedo encontrar toponimia andina en la India. Por ejemplo, el Kailas, se no es similar a Guailas. Por cierto, la palabra Himalaya, que en sánscrito significa la nieve de arriba, se puede interpretar a partir del Aymara. Y vendría de Uma Alaya, el agua de arriba. O de Ima Alaya, como una intersección, diciendo que alto. Luego, en el libro de Nathalie Rossi de Tarifi, se menciona que en la India hay unas minas de plata llamadas Kolkata. Que según la misma autora, dice que deriva del quechua Kolke. Que es plata. Sumatra, que podría provenir de Sumatara. El árbol hermoso. Timpu es como el plato timpu. Koyam es como el de los Koyas. Kanyakumar hizo en la quechua. Igual que Kochi, Mangaluru, Jampi, Huarangal, Kota, Atari, Jamu, etc. Donde están las raíces de las lenguas de todo el planeta. Que son el Huara, el Mayakiché, el Runasimi y el Nahual. ¿Y por qué no menciona el idioma puquina? Que se dice que es el idioma que hablaron los tiahuanacos. Y además existe un diccionario puquina en Ecuador. El nombre al hierro en esa lengua. O sea, era conocido, pero fue desechado porque ellos lo consideraban un metal bárbaro que había que golpearlo mucho para darle forma. Que era un símbolo de atraso cultural. Eso lo menciona el cronista Graciela Oso de la Vega. Y eso se demuestra por la palabra quechua, que es hierro. Y que es flojo. Kara quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Lo está traduciendo del quechua o del sánscrito. Muyu quiere decir circunferencia, redondo, algo así. Entonces, en América sabían que la tierra era redonda. Por eso Muyu-Texe quiere decir el globo terráqueo. Eso sí es verdad. También he encontrado pruebas de que en preamérica existió el yoga primigenio. Por eso los brahmanes consideran a los preamericanos como sus instructores. Y la palabra yug significa unión, unidad con Dios. Eso sí suena plausible. Los guaras en la raza blanca, que está formada por tres pueblos. Los caras ocarios. La raza blanca salió de preamérica. Y se juntan con los caras y dan nombre al mar Caraíber. Entonces, los caras o carios son los caracaras. De ahí sale Caracas. Si tanto se basa en la raíz cara, ¿por qué nunca menciona a la ciudad de Caral en Lima, Carabelí en Arequipa, Pucará y Caracoto en Puno? ¿Por qué Huacán es el nombre de la esposa de Ayar Manco Tupa, que fue el fundador del Tahuantinsuyo? La palabra Mamahuacán solamente he visto que lo menciona este autor, Henry Girua. Además que a Ayar Cachi le dice Ayar Chaki. Esos términos no lo he encontrado en ningún otro cronista hasta ahora. Mamahuacán significa madre religión. Este vocablo lo encontramos, este antropónimo, lo encontramos en Centroamérica, en Teotihuacán. Pero la palabra Teotihuacán está fácil de traducir. Sería Teo, Dios, Ti, Sol, Empuquina, Huaca, Templo en Quechua. O sea, Teotihuacán sería su templo del Dios Sol. Libros en formato textil que se desarrollan en la zona de los Andes. En los que llaman los peruanos los mantos de Paracas. Que son los mantos de Paracas, que yo les llamo Tancas. Los Tancas tibetanos son libros sagrados y verdaderas obras de arte del budismo tibetano. Pero su verdadero nombre debería ser Tancas. Yo les llamo Tancas porque es el nombre que les dan a los libros del budismo, que se llaman Tancas, también en formato textil. Yo decidí denominar los libros en soporte textil de la cultura Paracas, Nazca y Mochica, como los antecesores y que se deben denominar Tancas. Porque es el que corresponde a los libros en formato textil. A ver, primero dice que Paracas es un término sánscrito, o sea de la India. Luego que los campos de la selva del Perú son los fundadores del Tíbet. Y ahora que los mantos Paracas de la costa peruana son los antecesores de los libros en formato textil del Tíbet. Pero ¿por qué no se decide? Y además se estaría afirmando que los Paracas practicaban el budismo. Por cierto, ¿tiene sentido que gente de la selva o de la costa se vayan a vivir tan alto en las montañas de hielo? Y la palabra Tancas, que es el nombre del libro en formato textil, aparece en el Runasimi, según lo que yo he descubierto. Y esa palabra Tancas existe, pertenece a Preamérica, está en el Runasimi. También el nombre Tancas es preamericano. He podido descubrir que figura en el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Se aparece y puede significar, según su pronunciación, impulso, Tancas, o palo con el extremo bifurcado, Tancas. Entre otras tantas traducciones, pero ninguna que tenga que ver algo con un manto. Pero en el libro del diccionario del Runasimi del Perú, de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, aunque se ha registrado con una traducción muy alejada de la que podría tener. Entonces, ¿por qué no recurre al diccionario quechua del Ecuador? Que, por cierto, yo lo he usado como fuente de consulta en mi libro. Pues los que han elaborado ese diccionario por su escaso acopio de conocimientos sobre arte universal e historia universal, pues le atribuyen a esa palabra Tancas otro significado muy alejado del que debería tener. O sea, está llamando a ignorantes a los autores de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Perú. Además, este diccionario está basado en el diccionario más antiguo del Perú, que es el diccionario del padre Diego González de Holguín, del año 1608, y que, por cierto, nunca he visto que mencione a este diccionario. Debido al escaso acopio del conocimiento sobre historia y arte universal de los profesionales que han redactado este diccionario. Por cierto, es absurdo que un diccionario nativo tenga que basarse en arte y ciencia de otros países. Pero yo he considerado que es el nombre que merecen llevar los libros en formato textil de los Andes. ¿Pero con qué autoridad dice eso si se nota claramente que ella no domina mucho vocabulario quechua? Mientras que más parece que sabe del sánscrito. Y los hombres tenían un distintivo que era el de alargarse las orejas y usar grandes discos de oro. Con lo que se horadaban las orejas, la dinastía solar, que era su distintivo, y se ponían grandes discos de oro. No se llamaban orejeras como les pusieron de forma burlesca a los inquisidores y orejones a los altos dignatarios de la corte de los incas. Y los pendientes que usaban, que eran enormes discos de oro con el rostro del sol y otros símbolos, se llamaban cundalas. Para empezar, esas orejeras en quechua se llaman pacu o tulumpi. Yo descubrí que eso es un legado del dios Urya a su hijo Radeya en el Mahabharata. Los kundalas y la horadación de las orejas. Y yo he descubierto eso en el Mahabharata porque el dios Urya, allí en el Mahabharata se describe, que le da a su hijo Radeya ese distintivo real. O sea que un dios hindú vino y le dio estas orejeras a los incas. La dinastía solar es la que implantó el surya yoga por todo el planeta y sale de preamérica. Eso hasta cierto punto puede ser cierto, pero no se llamaría surya yoga. El quechua da la pista para descubrir que los incas conocieron un arte similar al yoga, ya que los nombres de esos puntos donde estarían los siete chakras acaban en ti. Que significa solo en puquina. O como coti, siputi, huiti, puputi, etc. También se me hace raro que ella estando en España, ha debido buscar el libro de una norteamericana, que no voy a decir el nombre, que hizo un libro sobre las prácticas chamánicas del pueblo de los queros, en Paucartambo, Cusco, que serían los últimos descendientes de los incas. En donde se menciona que ellos practicaban un arte muy parecido al yoga. Los yanacunas son de la casta de rama. Todavía en el Perú no saben una autoridad como la doctora María Rostorosky, que escribió la historia del Perú, que no se sabe quiénes eran los yanacunas. Yo he investigado. Para empezar, María Rostorosky ha investigado muchos más años que Rodríguez, y que sus libros son tomados de referencia en los colegios y en las universidades. Y que ha recibido varios reconocimientos en media, como la Orden del Sol, y el grado de honoris causa en varias universidades. Que es la casta de rama, del rey rama, del linaje solar. Por eso los yanacunas en el Perú, cuando llegan los españoles, no saben por qué ocupaban altos cargos, y eran gente de abolengo en la corte de los Apu-Capaquincas. ¿Cómo van a ser gente de abolengo si eran prácticamente sirvientes? En su libro, Historia del Tahuantinsuyo, María Rostorosky menciona que yana sería un préstamo del idioma muchica, yana yanaja, que significa criado de servicio. Yana cuna quiere decir yana negro, negros. Se llama rama yana, y ahí está la desinencia yana, quiere decir el negro rama, la epopeya del negro rama. La casta de rama era de una etnia del Ecuador. Está afirmando que los negros provienen de Ecuador, acaso no eran de la raza blanca caramaya, y también estaría diciendo que los ecuatorianos eran sirvientes de los incas. Que ni siquiera la India ni Grecia tienen en su cronología la era antediluviana. Ellos comienzan su cronología en la era de oro y plata. Porque la cronología védica no es la cronología occidental, sino que es mucho más antigua y debe estudiarse, se basa en el calendario tamil, de muchos millones de años. Esa es una contradicción. Primero dice que los preamericanos son de la era antediluviana, y luego dice que la cronología hindú es de millones de años de antigüedad. Las ciudades más antiguas de la India se han fechado 9000 años de antigüedad. Las ciudades más antiguas de la India se han fechado 9000 años de antigüedad. Nunca menciona Karal. En varios de sus videos nunca menciona Karal, que es oficialmente la ciudad más antigua de América, con unos 5000 años. Pero al decir que la India tiene 9000 años, está admitiendo que es más antigua que Karal. Además, si el diluvio bíblico ocurrió en el 2400 años antes de Cristo, entonces los hindúes sí son antediluvianos, a menos que ella se base en otra cronología. Por cierto, existe una crónica en Bolivia del año 1625, que sí demuestra el origen antediluviano de preamérica, y que no recurre a términos budistas o védicos, sino a la Aymara. Si quiere saber cuál es, pues que busque en mis videos, así como ella dice que busquen en sus videos los que quieran saber sobre ellos. Tengo una obra que se llama Kriyasakti, la dinastía Chandravansa en preamérica, porque es la dinastía lunar. Existieron dos dinastías, la lunar, que era regida por las mujeres, que en la India se denomina Dinastía Chandravansa. Para empezar, el título de ese libro me da a entender que mujeres sin dudas llegaron en tiempos antediluvianos a preamérica y trajeron sus conocimientos en matemática. ...de escritura más antiguos de preamérica. El gobierno del Colegio Iniciático de las Hijas de la Luna, que es un sistema de escritura geométrico-matemático. Las mujeres del linaje lunar crearon ya en la época antediluviana un sistema de cómputo creado por las mujeres de la dinastía lunar. Eran verdaderos ordenadores ecológicos que se llamaban muyuquipus. Hay un cronista que habla de algo parecido a los muyuquipus, ya que fue testigo ocular que unos ancianos usaban otro tipo de equipus, de ruedas de piedra, que le servían para memorizar oraciones. Si quieres saber cuáles, pues que busque entre mis videos, así como yo he buscado entre los suyos. ¿Cómo van a ser muyuquipus? Si ella misma dice que muyu significa círculo y separator que aparece en el dibujo de Goma en Poma de Ayala es rectangular. En realidad eso se llama yupana, que era la calculadora de los incas. Pero sí habría un dibujo donde Goma en Poma de Ayala representaría esos hipotéticos muyuquipus. Que gobernaron preamérica desde la era antediluviana. Eran hechos por las mujeres, por eso ellas gobernaron en la era antediluviana y la era de plata. Ellas fueron las inventoras del primer ordenador ecológico que se llamaba muyuquipus, con el cual era un instrumento de altas matemáticas. En ningún video he visto que ella explique ese avanzadísimo sistema de cómputo geométrico matemático. Mientras que yo he hecho cinco videos sobre la matemática inca. También se me hace curioso que en ningún video hable del sistema de escritura ideográfico de Bolivia. He hecho varios videos sobre ese tema. Solo sería que los busque en mi canal. Entonces me dediqué a estudiar los libros sagrados de la India. Y allí descubrí que se les nombra a la raza preamericana con el nombre de Karamaya. Y por eso hice otra obra que se llama Karamaya, raza madre de la humanidad. Porque empecé a investigar en los libros de la India a ver si se nombraban a los preamericanos. O sea que los incas, mechicas, hopis, apaches, todos se llamaban Karamayas. Porque resulta que los mayas, según lo que yo he estudiado y la información que existe en los Vedas, que es donde se conserva gran parte de nuestra historia y de hechos que han sucedido aquí en América del Sur. Con eso está diciendo que debemos buscar nuestro pasado en esos libros. La raza Karamaya fue la instructora de los brahmanes, que en edades remotísimas, surcando todos los océanos. Con eso está diciendo que debemos buscar nuestra sabiduría ancestral en la India. Luego hay otra oleada, que es la de los mayas que salen de los chanchanes, o mayas clásicos, salen de la Atlántida. No estoy seguro si los mayas fueron grandes navegantes, pero se me hace raro que ella nunca mencione la expedición del Inca Tupac-Chupanqui a Oceanía. Sí hay todo tipo de pruebas, libros, la expedición con Tiki, incluso se dice que este Inca salió del Ecuador. He podido recuperar la historia de los mayas completa. Entonces, que cuando ellos sobreviven del hundimiento de la Atlántida, se instalan aquí en el Ecuador. Y se instalan en el reino de los quitus. Desde allí pasan a la India, desde la India pasan a Mesopotamia y fundan Babilonia. En la India instruyen a los brahmanes. Fueron a la India e instruyeron a los brahmanes en la cosmogonía, las ciencias, las artes, las lenguas. Esto es confuso. Los mayas salen de la Atlántida para irse al Ecuador y de ahí a la India, para luego regresar a Sudamérica. O sea, de la India trajeron su cosmovisión, ciencia, artes y lenguas a Preamérica. El Popol Vuh nos revela que los mayas son realmente los instructores de la India, de los brahmanes. ¿Por qué coincide el Popol Vuh con el Simad Vagavatam, el más grande de los Vedas? Eso le corresponde aclarar a los verdaderos descendientes de los mayas, aunque están en Centroamérica. Los hijos de los reyes, de los reyes nahuas mayas o caramayas, se casaron con princesas de estos, hijas de estos reyes. Y establecen lazos consanguíneos al casarse las hijas de los reyes mayas con personajes históricos de la India. Los reyes de la India se casaron con las hijas de estos reyes nahuas o caramayas. Esto de nuevo es confuso. ¿Quiénes se casaron con quiénes? ¿Los reyes mayas con princesas hindúes o princesas mayas con reyes hindúes? Bueno, esos son los mayas que están en la zona del reino de los quitus. A la raza caramaya o nahuamaya. Estos son los del reino de los quitus, de mi país. De allí proceden los mayas. De la cultura también que le llaman Valdivia, que yo digo que es la cultura maya. Este pueblo que llaman Valdivia, yo considero que es el mismo pueblo maya. Los mayas tienen su origen en el Ecuador, que no eran de la Atlántida. Esto también creo que le corresponde aclarar a los verdaderos descendientes de los mayas. Estamos hablando de la cultura maya que ha vivido en el Ecuador. O sea, su origen está allí en el reino de los quitus. Y son las que hacen las tablillas que ahora llaman de la cultura Valdivia. Esta es una de ellas. Se demuestra que los preamericanos desde la era antediluviana sabían que los astros son de forma esférica. Hasta ahí está bien. Los mayas crearon las 30 tablillas de piedra, que son mapas estelares de tiempos antediluvianos, porque eran muy buenos astrónomos. Tenemos tablas de piedra, porque en preamérica se demuestra el origen antediluviano de nuestras culturas. A propósito de los mapas estelares, se me hace curioso que nunca haya mencionado o analizado el dibujo del cronista Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamaigua del año 1613. Que es una réplica de una plancha de oro que estaba en un altar del templo del Coricancha en Cusco. Cualquier andinólogo que se respete ha tenido que toparse con este dibujo. Por ejemplo, yo he visto que chilenos y argentinos analizan esta lámina, la toman de referencia. Si ella dice no tener resentimientos con los peruanos, pues ignorar este dibujo solo por estar en Perú se me hace muy extraño. Que se representa ahí en estos mapas estelares, que es una biblioteca de por lo menos 30 tablillas. Yo he hecho videos sobre esta lámina y demostré que es un mapa estelar, donde figuran los nueve planetas del sistema solar. Incluso se muestra el planeta de tierra Pachamama en forma esférica, incluyendo al país que tanto cita, la India. Pachamama también dejó evidencia de la esfericidad de la tierra, pero parece que ella solo lee y revisa ciertas páginas. Que yo considero que es la obra de Asura Maya, un príncipe maya que era hijo del rey Kasyapa, que tiene el sur de Asidanta, que es un tratado de astronomía, que yo pienso que es esa obra enciclopédica de la astronomía que se ha encontrado en tablillas ahí en el Ecuador, de mapas estelares, con la tesis heliocéntrica. O sea, las tablas antediluvianas no fueron obra de los mayas de preamérica, sino de un príncipe hindú. Pero, si se ponen a pensar, el que lleve el apelativo maya no significa que sea de los mayas, porque ningún rey maya llevó el apelativo maya en su nombre. Se llamaban Kambalán, Kukbalán, Pakal, etc. Otro ejemplo es en Polinesia. Al Inca Tupac Xipan, aquí no le llamaban el rey Inca. Lo llamaban Majuna Terrá, que es hijo del sol, o solo Tupa, o el rey Tupa. Al estudiar yo la historia de los Vedas, encuentro que de la Atlántida procede el rey Kasyapa, que yo considero que es una cultura madre de la humanidad en la zona del norte de la costa del Ecuador. Allí viven todavía los descendientes de este rey Kasyapa. Pero con el nombre alterado ya, pero ahí figura Kasyapa como un Prayapati, un rey que tenía mil mujeres y más. Y se llaman Kasyapas ahora. Pero es Kasyapa el nombre de ese rey, ¿no? O de esa cultura madre que de las que surgen los mayas y todas estas culturas, los gigantes, bien, que son nombrados, pues, en la India. O sea, no solo los mapas estelares preamericanos no son de la autoría de estos, sino que varias culturas preamericanas son descendientes de este rey Inú, en especial los que están en el Ecuador. Y entonces, Kasyapa con su esposa suraza tiene a los chanchanes o mayas clásicos. Con su esposa cadruca o cadru tiene a los pan, pan nahuas. Este Prayapati con su esposa suraza y cadru tiene a los mayas o a los nahuamayas o caramayas, así dicen, ¿no? Claro, claro. Así se registra en los vedas. Sí, sí. Esto es confuso. Se supone que los caramayas, que son los quitu y yahuanaco, son la raza madre de la humanidad, según Ruth Rodríguez. Pero esta raza madre proviene de un rey hindú. Y tenemos una prueba de que los nahuamayas o nahuamayas eran grandes navegantes por los mapas estelares. Los mapas estelares del Ecuador, que yo pienso que se usaban para la navegación de altura, porque en la India se dice en el Ramayana... Más bien sería la prueba que los hindúes navegaron hasta Preamérica. Dice que los mayas eran unos sabios, grandes navegantes que llegaron en barcas, exurcaban todos los océanos, del oeste a los del este, en edades remotísimas, y los mares del norte a los del sur, difundiendo su cultura. Y llegaron a la India, donde instruyeron a los brahmanes en la cosmogonía, las ciencias, las artes, las lenguas. Nuevamente con eso nos está diciendo que si queremos recuperar nuestra sabiduría ancestral, cultura, religión, costumbres, idiomas, etc., tenemos que copiar a la India. ...que sale de Atilani, de la Atlántida. Entonces, ellos, al hundirse la Atlántida, su esposa Diti tiene a los gigantes que se llaman Daitias y tiene a Suramaya, que es un príncipe, el más grande de los astrónomos que ha existido. Es el más grande de los astrónomos que ha existido en este planeta, a Suramaya. Además, si a Suramaya fue el más grande astrónomo de la India, ¿cómo es que no se dio cuenta que Venus Matutrino y Venus Vespertino eran el mismo planeta? Mientras que los cronistas Santa Cruz Pachacuti, Gracilaza y La Vega dejan evidencia de que los incas sí se dieron cuenta de este doble estado del planeta Venus. Entonces nos toca a nosotros, la gente de las nuevas generaciones, recuperar eso, trabajar conmigo. Yo he ofrendado mi vida a hacer estas investigaciones. Invito a los jóvenes que quieren hacer algo en su vida, dedicar su vida así como he hecho yo. Porque he ofrendado mi vida a la investigación. Para recuperar esos símbolos que son los testigos vivientes de nuestros antepasados, de la sabiduría que tenían ellos y de la verdadera antigüedad. Todos los dibujos los hago yo, o sea que es un trabajo de mucho amor por mi raza. Pues se unan a mí y que sea un ejército de nuevos investigadores. Que si yo desaparezco de este mundo, porque todos tenemos que morirnos, los hijos de ellos, los descendientes de estas culturas, de reconstruir nuestra historia. Entonces queden otros jóvenes, que sigan mis pasos. No sé, parece que los dioses, los apus de allá de nuestras culturas me han favorecido. Y defiendan a nuestras culturas aborígenes, que son nuestros hermanos nativos, que están relegados y no se ha hecho justicia sobre ellos. Muchas gracias. Con todo ese discurso, cualquiera creería que ella promueve la cultura autóctona, que saca cara por los nativos americanos, que se sacrifica investigando, y que cualquiera que piense en contradecirla sería un enemigo de la cultura andina. Tu creencia en Dios, ¿cómo tú concibes a Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo, pues yo, para llegar a estos conocimientos acerca de Dios, para hacerme esas preguntas, me estudié todos los libros sagrados, porque quería saber en qué estado estaban las culturas preamericanas en ese conocimiento. Pero yo más he profundizado en la filosofía religiosa de la India, del budismo, y me gusta más esto, me inclino más a la práctica de estas filosofías religiosas, y pienso que en un futuro entregaré todo este legado, estos trabajos que he hecho, y me retiraré a un templo para iniciar, porque no he iniciado esa parte de la evolución espiritual propia, que es lo que es, según lo que yo he estudiado, por ejemplo, me gusta la enseñanza del maestro Ramakrishna. Ahora, con esa afirmación, me ahorré el trabajo de juntar varias pruebas que demostraban que ella prefiere lo hindú a lo preamericano, como que su correo es de Vajani Yayati, que se lee todos los libros de la India, que quiso hacer Hare Krishna, etc. Con eso, sus estudios ya pierden objetividad, porque siempre va a anteponer lo hinduista a lo preamericano. Bien, sobre esto puedo sacar las siguientes conclusiones. Todo lo expuesto por ella me parece una verdadera falta de respeto hacia las culturas nativas de Ecuador, Perú, Bolivia, México, entre otros países. Jugar así con la identidad e inteligencia de la gente. O sea, aparte que se burla de nosotros, muchos la aplauden y elogian su trabajo. Por eso es que hice este video. Para los inocentes que se dejaron convencer con tanto palabrero. Porque sé que no todos están metidos en la investigación y no tienen la obligación de saber cosas que pasaron en otros continentes. Para ellos es que hice este video. Para que sepan realmente lo que les está diciendo esta investigadora. Ahora, para los que seguro me van a criticar e intentar defenderla, solo les pido que analicen bien las palabras de Ruth Rodríguez y que si quieren explicaciones no me las pidan a mí, sino a ella. Por cierto, en sus videos ella también habla que los académicos discriminan a ciertos investigadores. Así que sería irónico que ella haya ignorado mis investigaciones y más aún que ignore este video. Los que me siguen ya habrán notado la gran diferencia entre mis métodos de investigación con los de ella. Y estoy seguro que mis argumentos son más sólidos e incorruptibles. Porque yo sí quiero sacar cara por la cultura andina. No tengo intenciones ocultas. Otra cosa es que yo no cuento con los medios ni la suficiente difusión para llegar a más gente. Yo me baso en lo que hay en los Andes, el idioma, los mitos, las crónicas, la arqueología, no en lo que hay afuera. Con esas herramientas yo he logrado demostrar que los andinos si llegaron a otros continentes y que dejaron su huella, especialmente con los idiomas andinos, he logrado demostrar que sí tuvieron escritura, que sus conocimientos en matemáticas, astronomía, física, fueron y son muy avanzados. Toda esa información la he recopilado aquí, en mi primer libro, Uncú, el secreto de los Incas. En resumen, ella intenta demostrar que los preamericanos llegaron a la India y los instruyeron en todas las ciencias, artes, lenguas, y que luego regresaron con esos conocimientos a Preamérica. Para así justificar que si queremos recuperar nuestros conocimientos ancestrales, tenemos que buscar en la India. Pero, ¿para qué quiere hacer esto? ¿Por qué se esfuerza tanto en demostrar eso? Y para ello tengo dos teorías. Primero, difundir el hinduismo en América. Me parece que eso no tiene sentido. Ya hay bastantes seguidores de esta religión y sus prácticas en América. Y no tiene sentido usar la cultura andina como carnada. Segundo, desaparecer la cultura andina. Al convencernos que todo lo netamente andino, idiomas, ciencia, arte, escritura, etc. Tuvo su origen en la India. Entonces ya no se ahondaría en los saberes de los pueblos nativos. Quedando sus mitos, costumbres, danzas, idiomas, etc. En el olvido. Sé que suena muy conspiranoico, pero me cuesta hallar otra explicación. No sé. ¿Acaso busca que las mujeres americanas sean sumisas como en la India? ¿Que adorremos a las vacas? ¿Que aprendemos a hablar sánscrito? No sé. No sé qué es lo que está buscando esta señora. Por último, quiero aclarar que no tengo nada en contra de la India. Si no, no hubiera hecho un video comparativo entre incas e hindúes. Pero una cosa es buscar similitudes culturales. Y otra muy diferente es tratar de imponer una cultura sobre otra. Yo sí creo que preamérica tuvo contacto con la India. Pero no del modo en que ella lo expone. En fin. Espero que ella se digne en responder este video. O contactarme y aclarar toda esta situación. Solo así podría estar dispuesto a ayudarla. O a dejar que ella me ayude. Si en verdad le importa tanto la cultura andina como dice en sus videos. Asumo que optará por ayudarme. De otro modo, firmaría todo lo que he estado diciendo. Bueno, dejo abierta la invitación a un posible debate. Y a los seguidores de Ruth Rodríguez. Los invito a ver mis videos para que vean la diferencia entre ella y yo. Y no olviden suscribirse, compartir mis videos. Si quieren adquirir mi libro, un curso secreto de los incas. Suscríbanme a mi página que voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. Y conmigo se ve hasta una nueva oportunidad. ¿Cómo se ve a la? Lleguen a mi página que vean la. Y conmigo en mi este video. Gracias.